Muy bien. Vámonos. Vamos, entonces, Roberto. Quiero agradecerte por acompañarnos hoy aquí en Ciencia de la Vida Cotidiana. Esta es la campaña Escuchemos para Decidir. Perfecto. En la cual, pues, conversamos con los candidatos a prefectos y alcaldes y que nos cuenten, pues, quiénes son, cómo deciden postularse a la prefectura y, pues, sobre todo, las propuestas, las propuestas para la provincia. De acuerdo. Te agradezco, Roberto, por esto, pues, por este tiempo y este espacio. Muchas gracias, mi querido Pablo. Más bien, debo agradecerte a ti. Realmente creo que esta es una iniciativa diferente, buena, que nos va a poner en contacto, sobre todo, con la juventud, que es la que necesita estar más enterada de los aconteceres políticos para poder no solo tomar partido y decidir, sino también para conocer un poco de la realidad nacional, ¿no? Gracias, mi querido Pablo. No, pues, encantado, Roberto. Cuéntame, quiteño. Quiteño de nacimiento. Soy quiteño de tercera generación. Siempre tenemos algo de chagras, ¿no? Sí, ¿no? Claro. Pero mi papá era quiteño, mi mamá era hortabaleña. Yo nací en el barrio de Chimbacalle, precisamente. Ah, mira, qué bonito. Crecí en Cotocoyao y los últimos 14 años vivo acá en cárcel. ¿Dónde hiciste escuela, colegio, universidad, Roberto? A ver, tuve la suerte de ser lazayano, también de cuarta generación, hasta mis nietos han sido de lazayano también. Ah, no me digas, que pleno. Es una tradición familiar. Pude estudiar en la Politécnica Nacional. Estudié geología, minas y petróleos. Y gracias a mis estudios, como éramos muy pocos estudiantes para una universidad tan grande en mi época, tuve la oportunidad de salir muy pronto al exterior. Preferían que estemos lejos porque les salíamos más baratos. Creo que fuimos los estudiantes más caros del Ecuador. Teníamos 11 profesores, de los cuales 9 eran extranjeros. Y éramos solamente dos estudiantes en mi rama, ¿no? ¿Dos estudiantes? Dos estudiantes, 11 profesores. No me digas. Te estoy hablando de los años 70 al 76, que fueron cuando cursé en la Politécnica. Estaba la carrera nuevita, entonces, recién inaugurada. Apenas inaugurada, porque el primer pozo petrolero en Lago Agrio se descubrió, no es que se descubrió el petróleo, se destapó el pozo en el año 69. Entonces, las universidades empezaban con esta carrera y la Politécnica fue la pionera. Por eso es que incluso la facultad se llamaba Geología, Minas y Petróleos. Y teníamos especialidad después de dos años de entrar a la facultad. Y yo escogí petróleos. Petróleos. Es verdad, aquí me traes a la memoria una adécdota, que a veces lo converso con mis estudiantes de la universidad. ¿Es verdad que recibieron el primer barril de petróleo aquí en Quito? Es más, me acuerdo en esa época, Bombita era el presidente, es un presidente de facto, ¿no es cierto? El general Rodríguez Lara. El primer barril de petróleo lo trajeron a Quito y efectivamente repartió luego en barrilitos pequeños como una especie de souvenir por todo el Ecuador. ¡No me digas! Para que todo el mundo sepa que se empezaba la producción y que se iba a empezar a sembrar el petróleo. Ese era el eslogan de Rodríguez Lara. Chicos, se debe ver por ahí alguna familia que tenga todavía el barrilito de petróleo. Incluso yo lo tenía, pero se ha ido secando con el sol. Ya no tenía posibilidades de mantenerse líquido. Pero sí, realmente fueron épocas interesantes. Vinieron muchas empresas internacionales. Y esas empresas internacionales eran las que a nosotros en las universidades nos daban el soporte. Entonces teníamos profesores austríacos, americanos, franceses. Yo mismo tuve siempre dos franceses, por lo menos un austríaco que fue incluso decano de la facultad. Era el doctor Thomas Peininger, una de las eminencias en el mundo en materia geológica. ¡Qué interesante! Se quedó aquí en el Ecuador otro eminente vulcanólogo que todavía ejerce en el país, es May Narhol. ¡Oh, mira! Realmente se generaron espectaculares opciones como para el desarrollo de la técnica y de las universidades en estas especialidades. ¡Oh! Muy lindo. Realmente fue una época preciosa. Al contrario de lo que la mayoría de las personas piensan, en la universidad yo no estuve en la universidad, estuve en el exterior. Nos mandaban seis meses de prácticas a Estados Unidos, a Venezuela, al Brasil. No me digas, eso pasaba en la Politécnica Nacional. Eso nos pasaba porque, como te decía, éramos dos estudiantes, 12 profesores. Entonces, era más barato que estemos afuera. ¡Qué increíble! No nos querían aquí. Fueron tiempos memorables. Otros tiempos. Y claro, de las dos personas que estuvieron, ¿eran dos varones o eran hombres y mujeres? Dos varones. No, en la Politécnica había muy pocas mujeres, realmente. A pesar de que cuando yo salí del colegio en el 70, estuvo clausurada la Universidad Central y hubo una avalancha de estudiantes de la Politécnica, fue por primera vez que entramos a Prepo a 1.200 estudiantes. Esa es... Para esos años es una locura. Total. Ahí sí había unas cuantas chicas, pero ya en el primer año éramos solo 125. Y cuando terminamos la carrera, en todas las especialidades éramos apenas 25. Es más o menos el nivel de sangre que había en los estudiantes de la Politécnica, ¿no? Claro, una de las famas de la Poli es esa, ¿no? Y si pasas del Prepo y los primeros años es durísimo hacerlo. Totalmente. Y el tema es que efectivamente nosotros perdíamos la materia, perdíamos cualquier materia. Perdíamos en educación física, perdías el año, ¿no? No había rastro, no había nada, absolutamente. Entonces, sí, sí, era un tiempo en el que nos tocaba estudiar mucho. Pero era bueno. Por supuesto. Me acuerdo la primera vez que yo fui a los Estados Unidos, tenía 19 años. Y en el campo petrolero de Goldsmith, en Texas, no sabían los ingenieros cómo se sacaba el grado a PEI si no tenían máquinas. Y nosotros, como estudiantes, les enseñábamos a obtener el grado a PEI en función de las fórmulas. Qué interesante. Sí, realmente aquí pasamos una época linda. Terminas la formación de Politécnico y tu desarrollo profesional, ¿en qué camino estabas? En varios, varios caminos. Sabes que yo tuve eventos muy duros en mi vida. Mi papá se murió cuando yo tenía 14 años. Luego mi mami falleció cuando cumplí los 17 y había apenas terminado el colegio. Entonces, entré a la Politécnica y a los pocos meses se murió un hermano mayor. Fue una época realmente muy, muy, muy dura. Convulsa. Entonces, decidí buscar motivos para vivir porque tampoco podía dedicarme al abandono como efectivamente el estado anímico te pedía. Así que me casé. Tuve un bebé muy temprano, a los 18 años. Y, como te comentaba, en nuestros viajes de prácticas ganábamos un sueldo que nos permitía tener una vida racional. Pero hasta que me mandaron al primer viaje, yo realmente tuve que hacer de todo, ¿no? Pintaba casas, daba clases a estudiantes particulares, ayudaba a ingenieros a hacer dibujos. Bueno, en fin, de todo. Hasta que conseguí una plaza más o menos permanente en el Colegio Galo Plaza Lazo. Que era un colegio particular diurno, vespertino y nocturno en la Vicentina, precisamente. Ya. Y a los 19 años ya fui rector de ese colegio. No me digas. Entonces, tenía estudiantes de 40, 50 años y yo, guau, tenía que regir la vida estudiantil de ellos. Entonces, fue también otra época especial. Cuando terminé, básicamente me quedé trabajando unos poquísimos años en el exterior. Regresé al Ecuador y el Ecuador había nacionalizado todo el tema petrolero. Ya estamos hablando de tiempos exactamente del general Rodríguez Lara y del almirante Jarrín Ampudia como ministro de Energía. O sea, ellos tenían una corriente más nacionalista. Ok. Entonces, nacionalizaron la industria petrolera y todo pasó a la Corporación Ecuatoriana de Petróleos, que era CEPI. Ahí nace CEPI, ¿cómo es? Ahí nace CEPI. Ah, ok. Ese nombre lo recuerdo yo entre sueños, claro. Que es la antecesor de Petroecuador. La antecesor, claro. Entonces, me tocaba venir y trabajar con CEPI y la verdad es que a mí no me gusta el trabajo con el Estado. Yo siempre he creído que los emprendimientos tienen que ser personales porque el trabajo individual te da libertad. Ok. Te da seguridad y adicionalmente también te da la oportunidad de generar empleo. Esa ha sido una de mis tareas durante toda mi vida. Entonces, hice asimismo empresarialmente de todo. Primero me puse una empresa de software. Ya empecé a desarrollar temas de contabilidad, temas de inventarios. Pero no viene solo. Yo en los Estados Unidos ya había tenido la oportunidad de estudiar sistemas. En esa época las computadoras eran inmensas. ¿Tú programabas? Programas. Programaba. En esa época programábamos en Fortran 4. Ahora ya no se usa. ¿Yo conocí algo el Fortran en el doctorado? ¿Compilar el Fortran no es sencillo? No, para nada. Claro, son épocas de la... Yo digo que es la edad de piedra de la computación, ¿cierto? Aquí en el Ecuador no se conocían las computadoras personales. Entonces, en los Estados Unidos conocí la primera, que era la Comodoro 24. Y tenía apenas 24 bits de capacidad. O sea, no tenía nada. Nada. O sea, yo recuerdo la Comodoro 128, que era algo de escritorio. Y ya un poquito más grande. Qué claro. Qué cosa. Entonces, vine al Ecuador y me contrataron en una empresa que se llamaba Dígitos Electrónicos. Curiosamente, me contrataron para el área técnica. Yeah. Pero no hacía nada en esos laboratorios. Realmente me aburría. Así que, con el gerente, conversando un día, me dice, ¿por qué no entras del área comercial? Aquí vas a tener un gran desarrollo. Y aprendí a vender a la fuerza. Yeah. Entonces, me metí en el tema comercial y en poco tiempo llegué a ser instructor nacional de ventas. Pero no era mi espacio. O sea, yo sentía que tenía que hacer algo más. Entonces, me puse esta empresa de computación. Empezamos a desarrollar software primero. Luego, me traía los clones, porque empezaron a llegar las computadoras, pero solo de marca IBM. IBM, claro. Y eran carísimas, ¿no? 5 mil dólares una computadora de escritorio. Entonces, dije, no, aquí hay un nicho de mercado. Nosotros traíamos desde Miami los clones, que son básicamente computadoras, que no tenían marca. Pero que eran de la misma o superior capacidad de las IBM. ¿Qué costaban? La cuarta, quinta parte, ¿no? Claro. La quinta comparación. Entonces, podíamos nosotros generar un nicho de mercado. En ese lapso vinieron unos amigos iraníes y me propusieron que les ayude a formar aquí una empresa para la marca Epson. Ah, interesante. Entonces, con estos señores iraníes llegamos a un acuerdo y nosotros fundamos la empresa Micronet. Con Micronet trajimos por primera vez los computadores Epson y las impresoras Epson al Ecuador. En ese entonces, el computador Epson era un microprocesador de palabras, realmente. Correcto. Servía muy bien para los abogados, servía muy bien para los médicos, pero para cálculos no. Sin embargo, tenía un lindo procesador de palabras y nos permitió llegar al mercado muy fácilmente. Sin embargo, no había a sí mismo, en mí no había la satisfacción porque eso no era mío. Entonces, me quedé un poco truncado, digamos así. Se nos presentó otro proyecto, un grupo alemán. En unión con un grupo de ecuatorianos decidió poner aquí la primera fábrica de muebles modulares. Ya, qué interesante. Y mi formación era básicamente hacer proyectos, desarrollar sistemas de producción. Acepté participar en este proyecto e hicimos aquí una empresa muy grande que se llama todavía Muecramod, un lugar 2000. Ahí aprendí todos los secretos de la carpintería alemana y la maquinaria que trajimos también. Entonces, participé en el proyecto alrededor de dos años y medio y me puse a una fábrica mía totalmente propia, con nuestro grupo de técnicos y demás y llegamos a un buen nicho de mercado. Ok, correcto, ya. Entonces, ya empezamos a servir al sector de la construcción. Pero, ¿era con madera de aglomerado o ya teníamos el MDF? No, no, el MDF es un invento. Es posterior, ¿no? Realmente, solamente con madera aglomerada. Ajá, eso me acuerdo a los primeros de los primeros muebles. Y con sistemas de producción impresionantemente buenos, simpáticos, porque por primera vez había exactitud, máquinas computarizadas y todo eso. Entonces, me pasé en este proyecto también varios años de mi vida. Luego, pude variar un poquito, me metí al sector automotriz, traje una representación de motocicletas Honda, creamos una línea completa de motocicletas. Después, ampliamos la línea, me puse unas representaciones internacionales, porque ya teníamos conocimiento de trading. También, cuando se nos da una oportunidad espectacular para el Ecuador, y es que uno de mis amigos, siempre todo esto que te narro, siempre estuvo todo el tiempo ligado al Partido de Izquierda Democrática. Ok. Uno de nuestros amigos me dice un día, oye, Roberto, yo quisiera invertir en tu empresa de computación, porque veo que hay un buen nicho de mercado. Hay futuro, ¿ya? Y yo le digo, no, 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 Alejo, mira, ya hay mucha competencia, más bien. O sea, deberíamos cambiar la línea. Me dice, ¿y qué sugieres? Le digo, fabricar dólares, hermano. ¿Cómo es así? Es de la manera más fácil. O sea, el Ecuador no tiene nada más que materias primas. Exportemos materia prima. Eso es todo. Exportemos materia prima a los mercados internacionales, y ahí vamos a traer dólares. Recuerda que en esa época todavía estábamos en Sucres, ¿no? Claro. Estábamos hablando de los noventas. Estábamos hablando exactamente de los años ochenta y ocho, empezando la década de los noventa. Entonces, le sonó la idea. Y me dice, listo, entonces, ¿en qué basaríamos el trabajo? Le digo, bueno, lo primero, contactos internacionales. Entonces, vamos a abrir una oficina de trading internacional. Yo me encargo de la comunicación externa. Y, además, era en esa época complicada, porque solo dependías del teléfono y del fax. Claro. Del fax. Antes manejaste el telex, mi mayor. Antes manejé el teléfono, además, con puntitos y como el telégrafo. Por supuesto, claro. Entonces, como te digo, son épocas de gloria, pero muy, muy interesantes. Así que empezamos a comunicarnos con el mundo entero. Y resulta que a donde quiera que nos dirigíamos, nos hacían pedidos, pero inmensos. En Nueva York, una vez, nos pidieron que les proveamos de palitos de escoba. Y dijimos, listo, pues eso es muy fácil de hacer. Ya. Pero nos pidieron un millón de palitos de escoba semanales. ¿Semanales? Semanales. No podíamos proveer. No, claro. Para nada. No avanza, claro. En otros sitios nos pedían 300 ataúdes de laurel por cada semana. Y cosas así, ¿no? Cosas increíbles. Otras escalas completamente. El mundo es diferente, total y absolutamente. Así que dijimos, no, es imposible. O sea, no podemos vender elaborados. Busquemos un nicho como para vender solamente el árbol en su... En una forma más elemental. Conseguimos dos clientes importantísimos. Uno, Ense de España y otro, Mitsubishi del Japón. Interesante. Y con estos dos clientes nosotros enviábamos cuatro barcos completos de 45 mil toneladas de calado. Entonces, todos los días bajábamos de la sierra ecuatoriana entre 20 y 30 trailers hacia el puerto de Esmeraldas. Para cada tres meses llenar un barco y exportar. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Qué fuerte, claro. Era un trabajo impresionante y nuestros camiones circulaban por el país. Realmente fue una época muy, muy de gloria de la empresa. Hasta cuando vinieron los chilenos y los japoneses a competir también con nosotros y con otras tecnologías. Entonces, yo me abrí del grupo empresarial y en esa época se dio otra coyuntura. Bueno, ya antes, en el gobierno de Borja, en el año 88, del 88 al 92, yo era secretario ejecutivo de Secretaría Democrática. Y el presidente Borja me pidió que colabore con el gobierno en el servicio ecuatoriano de capacitación profesional. En el SECAP, exactamente. Ahí fui primero asesor del director, luego director de planificación. En fin, fue mi primera etapa como funcionario público. Y decía yo que iba a ser la última porque cuando estás de funcionario público no puedes desarrollar todo lo que tu capacidad te permite porque hay muchos cierres en cuanto a la actividad. Sin embargo, después de esta época que te digo que estábamos exportando madera, ganamos la alcaldía de Quito con Paquito Moncayo. Claro, el primer periodo de Paquito Moncayo. Exacto. Y el general me pidió que le ayude en la dirección administrativa del municipio. Entonces, hice un lapsus que duró casi dos años, a pesar de que yo me comprometí solo un año con él por no dejar afuera mis ocupaciones. Correcto. Entonces, tuve la segunda oportunidad de hacer algo en la cosa pública, en el municipio que es un mundo aparte. Y que posiblemente vale por cuatro o cinco ministerios. En esa época teníamos 14 mil empleados. Ahora creo que llegan a 20 o más. Eso es terrible. Es bastantísimo, sí. Pero sobre todo, los problemas que se daban eran ya claros. Había corrupción. Había un manejo no limpio, no transparente de las instituciones. Entonces, era combatir con la corrupción el problema más grande de las instituciones públicas. Ok. Qué triste, ¿no? Así que esa es la realidad. Tristimosamente es la realidad de nuestro país. Imagínate que nadie nos daba crédito. Teníamos una cartera vencida de más de seis meses y muchos, muchos millones de dólares. Claro. Era una barbaridad. Entonces, había cosas espeluznantes como, por ejemplo, que el subdirector de seguros era un broker de seguros de la empresa que proveía los seguros del municipio. ¿Era juez y parte? Era total. Esto estaba amarrado de una manera tal que efectivamente no te permitía movilidad. Por supuesto. A mí me tocó sacarles a los siete subdirectores que había. Y como todo funciona de una manera tan herméticamente amarrada por estas mafias que controlan las instituciones. Pero eso, aquí perdón una pregunta. Es una duda que me acaba de ver. ¿Son mafias que están dentro de la institución ya o que se van acomodando cada vez que tienes nuevas autoridades? Normalmente se van acomodando en el tiempo. Pero recuerdo que en esa época, cuando entró el general Moncay a la alcaldía, habíamos pasado 16 años de gobiernos de la democracia popular. Ah, claro. Inicialmente con Rodrigo Paz, luego con Roque Sevilla, antes Yamil Mawad. Entonces se generó una casta del partido político y claro, se establecen puntos estratégicos y lógicamente la burocracia dorada se queda en los mandos medios, no son los mandos superiores. Ah, ok. Y esos mandos medios son los que daban absolutamente toda la gestión institucional. Exactamente. Ahí viene. Entonces, cuando yo le propuse al general que podamos barrer con este problema que teníamos en la institución, el general me dijo que no, realmente, ¿cómo vamos a dejar a tanta familia sin trabajo? No. Entonces, como efectivamente el corazón de un estadista tiene que estar también con la gente, yo le entendí, pero le pedí que me autorice no votarles a todos, pero sí cambiar las cosas en la dirección administrativa. Claro, correcto. Hicimos muy buenos cambios que me dieron resultado. Fue un éxito. Nuestra dirección fue cosa seria, pero anecdóticamente, imagínate, una vez en los talleres del Yavirag nos robaron una transmisión posterior de un bus. ¿Te puedes imaginar lo que es la transmisión posterior? Eso necesita es bastante gente para desarmar y después cargarlo. Claro. Gente, todo absolutamente. Entonces, como había unos incipientes sistemas de seguridad, les encontramos a los ladrones. El gerente de la mecánica los denunció y yo igual hice todo el papeleo administrativo. Pedí que toda esta gente le pongan a órdenes del área de personal, porque así se llamaban antes las unidades desconsertadas. Área de personal, claro. El director de personal los puso a su disposición. Le pedía al procurador municipal que siga un juicio penal en contra de los ladrones. Y resulta que con la orden del alcalde, esta gente debía ser removida y además procesada. A los tres meses me devolvieron a la gente con una multa del 10%. No me digas. Porque los sindicatos eran tan fuertes que les defendían hasta los ladrones. Qué loco. No lo puedo creer. Y lo más interesante de todo esto es que después de unos dos años, después de haber hecho yo todos los plámites, me ven una glosa a mí de parte de la Contraloría. ¿Te glosó? Por el robo este de esta transmisión posterior, la Contraloría me glosó. Lo escucho de lo que le dije. Y no solamente que me glosó, sino que hasta este momento todavía no se ha podido liberar esa acción porque hay tanta inoperancia, tanto... ¡Qué fuerte, Roberto! Es una barbaridad. ¡Qué fuerte! Me dejas con la boca cerrada. Es como funciona la institución pública. Por eso es que tenemos que hacer realmente una transformación total en todos los niveles, ¿no? ¿Cuál fue la motivación para que llegamos al año 2022 y Roberto Ortomirano decide candidatizarse para prefecto de Pichinchi? Justamente todas estas cosas que te cuento como antecedente. Primero, yo he sido un empresario público toda mi vida. He generado una variedad de empresas. Mantengo todavía, ya no activo, pero sí en control de mis hijos y de mi esposa, que es ingeniero civil. Las importadoras, los talleres automotrices, la constructora que tengo y una fundación de medio ambiente. Con esta fundación hemos desarrollado tareas sociales toda la vida realmente, pero institucionalizados desde el año 2002, que somos reconocidos como la fundación número dos en materia ambiental aquí en el Ecuador. Y hemos desarrollado trabajo en las zonas más olvidadas del país. Nosotros hemos estado en Mataje, por ejemplo, en el Cantón San Lorenzo, arriba de los ríos Telenví, arriba de los ríos Callapas, en fin, zonas muy, muy difíciles. Son duras, ¿no? En donde ves el Ecuador profundo, ¿no? Pero también hemos estado en zonas del interior del país, como en el Cantón Echandía, por ejemplo, en donde también ves la realidad cruda. O en Santa Elena, pues, aparentemente son lugares muy distantes, muy diferentes, pero la problemática es la misma. Correcto. Y esta misma problemática se traduce fundamentalmente en que las mujeres víctimas de la violencia, porque son dependientes absolutamente, por dependencia y por miedo, se convierten en víctimas de la violencia y finalmente se quedan al cuidado de sus niños. Pero no tienen los medios como para atenderles, entonces se convierten luego en madres jefas de hogar. Entonces, hemos puesto mucho, mucho de nuestro esfuerzo en favorecer emprendimientos para las madres jefas de hogar en todos los sitios donde hemos estado. Pero hemos encontrado también que la Administración Pública General se olvida de los municipios pequeños, se olvida de las fuentes parroquiales pequeñas. Entonces, no tienen auxilio técnico. Pueden tener un poquito de dinero, pero no tienen ningún auxilio técnico, entonces desprendecen el dinero. Por supuesto, porque no toman decisiones en la técnica ni con datos, sino del estómago a la sordina. Exacto, a tontas y a locas. Exactamente. Entonces, trabajamos mucho en apoyarles técnicamente. Nosotros poníamos nuestro personal técnico para desarrollar los proyectos más importantes de la zona. Y asimismo fuimos detectando que el cuidado del medio ambiente se traducía en daños terroríficos para la naturaleza. Por ejemplo, la minería artesanal en la zona alta de los ríos esmeraldeños. Les convertían a los ríos de la noche a la mañana en ríos sin pesca, sin aguas transparentes. No atendían a las comunidades de ninguna manera. No podían ya tomar ni bañarse. Entonces, todas estas cosas nos llevó a la generación de microempresas en diferentes áreas. Nosotros llegamos incluso a sembrar conchales en los manglares esmeraldeños, imagínate. Ya. Porque todos pensamos que la conchita prieta que tanto nos gusta es esmeraldeña. Y resulta que... De los manglares viene, ¿no? Exactamente. Pero resulta que nuestros manglares ya no tenían conchales y todas las conchas venían desde Tumaco, desde Colombia. No me digas, qué fuerte. Entonces, hay cosas efectivamente espectaculares que tenemos que conocer para poder empoderarnos y empoderados, ayudar de una buena manera al desarrollo de las comunidades más necesitadas. Eso lo hemos hecho toda la vida. O sea, ¿tienes claro por dónde están los problemas? Absolutamente claro. Porque además mi trabajo en el partido que ha sido desde muy muchacho y yo realmente antes de tenerlo uso de razón ya estaba en la izquierda. En las filas de la idea. Está bueno. Entonces, le acompañé a Manuelito Córdoba, hice las campañas con Rodrigo Borja, Raúl Baca, en fin. O sea, yo soy un socialista democrático convencido. Y te has mantenido toda la vida en esta línea. Toda mi vida. Jamás he dado un paso en falso, ni siquiera para regresar a ver. Porque estoy convencido que nuestra ideología es la única que puede sacarle al ser humano de su estado de necesidad. No digo de miseria, aunque sí la hay. Pero de sus estados de necesidad para poder transformar su vida en algo mejor. Si no consideras al ser humano como el centro de todas tus acciones, estás arando en el mar. Totalmente. El capital es necesario, pero el ser humano es fundamental. Fundamental. Y para que este ser humano funcione bien, necesitas cuidar tu medio ambiente. Y fundamentalmente, necesitas cuidar tus fuentes de agua. Porque el agua es el mineral elemental. Es la vida, ¿no? Es el mejor invento que se puede ver. Exactamente. Entonces, puedes tener oro, pero si el oro no te nutre, el oro no te sacia la sed, el agua, en cambio, es solamente con el agua que te permite vivir. Correcto. Esas son las prioridades que tengo en mi vida y en función de eso es que he actuado tanto en mi vida profesional como en mi vida particular y en mi vida política. ¿Qué significa Pichincha para Roberto de Milano en este año 2022? En principio, Pichincha es la joya de esa gran corona que atraviesan los puntos de la mitad del mundo por 10 países en el universo. Que es una joya única. No hay otro sitio en toda la circunferencia terráquea que tenga las bondades que tiene Pichincha. El clima es paradisíaco, tenemos sol permanente, tenemos lugares pero espectaculares. O sea, cualquier parte de la provincia de Pichincha es espectacular. No importa dónde estés. Puede estar en Tabacundo, en las lagunas de Mojanda, puede estar en San José de Minas, puede estar en Puerto Quito, puede estar en Machacho, o sea, todos, todos los sitios tienen lugares espectaculares. Y tenemos una culinaria también espectacular. O sea, nuestra comida... Que está asociada a los sitios, ¿no? Totalmente. Oye, pero ahí hay un tema, Roberto. Si no eres del sector, no te enteras muy bien dónde están las cosas. O sea, tienes que ser de Cayambe, de Pedro Moncayo, para saber dónde están los atractivos. Pero uno que está en Rubiñahu y uno que está aquí en Quito, si no tienes un amigo o un pana que te cuenta, oye, qué bonito que está Cochasquí, qué lindo el bosque de Jerusalén, ¿por qué no te vas a la ruta escondida? No te enteras. El problema es que no hay información. O sea, no hay comunicación. La comunicación que hace la prefectura está en promocionarse políticamente, pero no está en promocionar a la provincia. La parte turística. Exactamente. Nosotros tendríamos que vivir solo del turismo, tendríamos que vivir solo del agro, pero no se da la atención que se requiere. La provincia no tiene conectividad. Y no me refiero solamente a conectividad vial, que es deficiente. Imagínate que tenemos 2.500 kilómetros de vías y solamente el 10% está en buen estado. ¿Solo el 10%? Solo el 10%. Y eso en las vías de primer oro. O sea, me estás hablando de la E35 que cruza Pichincha. Que es la mejor, ¿no es cierto? Porque ni la LOAC Santo Domingo, que ahora se va solamente hasta la Unión del Toachi como responsabilidad del Consejo Provincial, ni la Calacalí, la Independencia, que ahora se llama Calacalí-Río Blanco, cambiada de nombre. Pero ninguna de esas dos vías está bien. O sea, solamente la E35 funciona medianamente bien. Entonces tenemos que construir el túnel de Bombolí, por ejemplo, en el kilómetro 21 de la LOAC Santo Domingo, para que esa vía recupere flujo de tránsito sano. Que en este momento se mueren 5 personas al menos al día, según estadísticas, por los accidentes que hay en esta vía. Imagínate que está considerada la vía de la muerte. Claro, 5 personas diarias. Y se hacen trabajos que son complementarios, no son los indispensables. Entonces tienes una vía que a veces es de 4 carriles, a veces de 2, a veces de 1. Así es. Los choques se producen a cada rato, los deslaves en cada momento. Hay veces que Quito se queda totalmente aislado. Entonces tenemos que emprender esos proyectos. Porque la parte vial es competencia de la provincia. Específicamente, específicamente. Imagínate que nos crean una tasa de 18 dólares para mantenimiento vial. Nos meten la mano al bolsillo a los pichinchanos. Y no sirve de nada. Claro, ¿qué van a decir con esa platita, Roberto? Lo primero que yo voy a hacer, el primer acto administrativo va a ser eliminar esa tasa. Porque adicionalmente, a que no sirve de nada, no podemos meter la mano al bolsillo a la gente en una época post-pandémica. Donde no hay empleo, donde no hay trabajo, no hay dinero. Yo creo que si trabajamos con honestidad, la platita, por poca que sea, va a generar réditos, ¿no es cierto? Y la seriedad que se ponga en el ejercicio del poder también nos va a dar la oportunidad de trabajar con la empresa privada. Sea nacional, sea internacional, no hay que tenerle miedo. La empresa privada es buena. El dinero privado nos va a dar tranquilidad porque alivia las arcas fiscales y adicionalmente genera bienestar. Entonces, vamos a trabajar con las alianzas público-privadas, desde luego. Lo mismo ocurre con la otra vía, como te decía. Pero, en cambio, no vamos a preocuparnos solo de esa red vial. Tenemos que preocuparnos de las vías secundarias, de las vías de tercer orden. ¿Por qué sucede en otras provincias y no aquí en Pichincha? Yo veo en el sur, que tienes la E35, bien bonito. Pero las otras vías, las que te conectan, ciudades pequeñitas, son bien bonitas. Y están mantenidas y te enteras de otras cosas, que no es la famosa Panamericana. Así es. ¿Por qué fuera y no en Pichincha? Si te das cuenta, solamente aquí en la provincia de Imbabura. Tienes vías de segundo y tercer orden asfaltadas. Acá no. Acá tenemos huecos, baches, lodo. Así es. Y es exclusivamente por falta de capacidad de las autoridades que hemos tenido en los últimos años. Qué triste es. Yo voy a implementar, además, un sistema parecido a lo que hicimos con Moncayo en Quito, el 50-50. El Consejo Provincial de Pichincha pone maquinaria, pone técnicos, pone estudios y lógicamente dinero para contratar a las mismas personas que habitan en las zonas que son beneficiarias de estas vías. ¿Ok? Para que se incorporen a la producción trabajando en las vías, porque ahorita no hay trabajo. Les vamos a incorporar al trabajo y les vamos a pagar adecuadamente. Vamos a abaratar los costos y vamos a hacer esto por gestión directa, porque no podemos pensar en concesionar vías que no tienen mucho tráfico. ¿Ok? Entonces, tenemos que trabajar con la gente. Pero, el momento que tienes una buena vía, habilitas las líneas de producción, ¿no es cierto? Ya puedes traer sus productos al mercado quiteño. Y esto va a ocurrir con todas las zonas de la provincia de Pichincha. Por ejemplo, en San José de Minas existe una cantidad de limones impresionante. Más acasito, mandarinas impresionantes. Todas esas frutas, incluso el aguacate, la chirimoya de aquí de Guayabamba, se pudren en las matas. ¿Por qué se pudren? Porque no llegan los mercados de consumo. Que frutas, en pleno siglo XXI. En pleno siglo XXI. Entonces, vamos a implementar la ruta del limón, la ruta del aguacate, la ruta de la chirimoya. Ligados a la producción, centros de acopio y luego incremento de la industrialización. Para que estos productos no requieran valor agregado. Que nos va a servir para, primero, que no se dañen la producción. Para que el productor tenga un valor continuo durante todo el año de su producto. Y para que podamos llegar a los mercados de consumo nacionales o internacionales. ¿No es cierto? Porque ya vamos a tener. Una ovilla se daña en la mata a los tres días. Cuando la tienes en tu refrigerador, puede durarte dos, tres días más. Pero si le haces una mermelada, te dura dos años. Claro. Entonces, ese valor agregado va a ser más por la mermelada que por la ovilla. Indudablemente. Entonces, planeamos que con los fondos del Consejo Provincial vamos a hacer centros de acopio. ¿No hay centros de acopio en Pichincha? ¿No son los mercados mayoristas? No, señor. Los mercados mayoristas son los centros de trabajo de los intermediarios, no señor? Imagínate. Y los intermediarios son exactamente quienes aprovechan el trabajo de los productores. y se benefician de eso. Y te va a subir el precio. Exactamente. Entonces, vamos a hacer esos centros de acopio que nos permitan acopiar todo lo producido. En los mismos centros de acopio, con una gran cantidad de producto, vamos a hacerlos elaborados, industrializados, añadirles el valor agregado. Y ahí sí entra la mano de la empresa privada. Porque tiene que invertir en maquinarias, en productividad y en comercialización. Por supuesto. Un centro de acopio por cada cantón, por lo menos, o por cada producto, de acuerdo a la zona. Ah, de acuerdo a la zona y al producto. Porque efectivamente, si tú te vas a la ruta escondida. El otro día me topé con un vino de mandarina, que realmente sería una sidra de mandarina. Claro. Riquísimo. Realmente delicioso. Debe estar bueno. Pero carísimo. O sea, realmente una botella en 12 dólares. Cuando ahora tenemos vinos españoles en 3 dólares acá en el Ecuador. Bueno, si te llegan unos por 9, o sea, sí. También. Pero extranjeros. Extranjeros, claro. ¿Cierto? Acá, ¿por qué son tan caros? Porque son artesanales. Porque no hay un gran nivel de producción. Porque al artesano le cuesta todo más caro. Entonces, tenemos que fomentar eso para que ellos puedan producir, pero con costos bajos, con unión de artesanos, con productividad masiva y con un incentivo económico y hasta tributario que se lo puede dar por parte del Consejo Provincial de Pecincha. Porque es otra de mis competencias, ¿no es cierto? La productividad en el agro. Entonces, todas estas cosas están plenamente delineadas. Pero además tenemos un programa que ya en Pecincha no se ha hecho desde hace muchos años. Es una obra magna. Es la gran obra de Pecincha. Porque yo planeo que en los primeros meses nosotros pongamos en práctica esta idea. Y que ya no es idea, ya la tenemos en proyecto. Y es el gran puerto seco para Pecincha. ¿Puerto seco para Pecincha? Imagínate, ¿qué se te viene a la mente? A ver, a mí por distancia el que más cerca me queda será en Esmeraldas, ¿no puede ser? Pero puerto seco para Pecincha, ¿qué? Una zona franca junto al aeropuerto. Exactamente. Bueno, la zona franca junto al aeropuerto estaba diseñada ya en el tiempo que hicimos el aeropuerto. Como un callo, eso debía convertirse en una gran ciudad aeropuertaria. No se dio por los cambios de gobierno y por la intrascendencia de los alcaldes que han venido. Pero lo que yo planeo hacer es este puerto seco en la entrada sur de la provincia de Pecincha. ¿Machachi? Exactamente, en la zona de Machachi, en Aló. Ahí debe estar el centro concentrador. Primero de los productos agrícolas, ganaderos que vienen a nutrir a los quiteños, ¿no es cierto? Sí. Pero adicionalmente dotarle de una gran infraestructura para que tengamos efectivamente una zona especial de desarrollo económico. O sea, vamos a atraer capitales, vamos a atraer inversiones, vamos a atraer a la industria para que se sitúen en este gran puerto seco. Y adicionalmente a generar empleo, generemos seguridad porque el empleo te da seguridad. Y yo no comparto la idea de que la inseguridad se combata solo con armas. No, o sea, más armas de los policías. Eso no es la solución. Yo creo que la seguridad se combate con cultura. Pero sobre todo con educación y con trabajo. Entonces ahí va a estar un gran centro generador de seguridad y de empleo. Ya. Además va a ser, como te digo, la zona de redistribución de alimentos para Quito. Vamos a mejorar la movilidad porque ya toda esa cantidad de camiones que llegan al centro de Quito van a desaparecer. Ya no entran hasta... Ya no. O sea, ya no entrarían hasta el mayorista. No tendrían razón de entrar al mayorista. Si no, directamente se quedan a la entrada de Pichincha y desde ese puerto seco se redistribuyen en unidades mucho más pequeñas que aligeran el tránsito. Ya. Y proveen a todos los mercados de Quito. Claro, esa no es mi competencia. Pero vamos a trabajar con todos los alcaldes de los cantones de Quito y del distrito metropolitano para poder hacer una gran red. Ahí hay otro problema que te quiero mencionar realmente. Y es que normalmente Pichincha no ha sido manejada como un territorio. Aquí en Quito preguntas, ¿qué pasa con esos baches? Y la gente dice que el alcalde no funciona. Ya. Pero si preguntas de otro nivel, ¿y qué pasa con la seguridad? Es que el presidente no funciona. Ya. Pero nunca te dicen es que el prefecto no hace nada, porque la gente no sabe ni lo que hace el prefecto provincial. ¿Para qué elegimos un prefecto? Entonces tenemos que darle identidad a Pichincha, tenemos que darle publicidad hasta de lo que hace. Yo me saco con una prefectura que tiene prácticamente una caja fuerte en el piso 21 de un lindo edificio. Muy bien. Al que nadie tiene acceso. La gente no puede verle a su prefecto o a su prefecta realmente. Y peor todavía, una prefecta con grillete que hizo del parqueadero más bien un fortín para quienes vinieron a manifestarse en contra de Quito en las estructuras anteriores. Entonces se tiene que cuidar. Pero un prefecto tiene que ser un prefecto de territorio, tiene que estar con la gente, tiene que saber los problemas de la gente. Tiene que hacer oficina en los pueblos de la provincia. En territorio, ¿no? En territorio. Tiene que trabajar con los alcaldes. No puede ser posible que, vamos a topar otro tema grave, no puede ser posible que hayan canales de riego como el canal Cayambe-Tabacundo, que en 20 años de funcionamiento aparente, no tienen un modelo de gestión. ¿Te puedes imaginar, mi querido Pablo? No. O sea, no me sorprende por lo que me contabas antes de esta parte triste de cómo se llevan las distinciones públicas por dentro. Porque lo has vivido. Digo, ya. O sea, sería raro que lo tuviera. Exactamente. Sería extraño, pues, oh, mira, así lo tiene. Pero aparte de esto, imagínate, ese canal de riego, que era una obra insignia de la prefectura. Claro. No sirve. No sirve. No sirve. No sirve y no genera lo que debería generar. No tenemos un modelo de gestión. Cuando un floricultor quiere conectarse al canal, le ponen peros y peros y peros. A mí mismo me ha pasado, por mis funciones profesionales, he tenido que acudir muchas veces a una institución que se llama Codemia. Ya. En la Codemia me han dicho que no está el director para que fijen la inspección, en fin. Y cuando hemos llegado a tener la inspección, el inspector me ha dicho, vean, no tenemos cómo cobrarle, no tenemos cómo instalarle nada, absolutamente. Ustedes pueden conectar una bombita y con la manguera sacan lo que necesiten. Cuando nosotros necesitamos algo, les pedimos que nos apoyen. Es el trueque que hace. Qué loco. Es un trueque inmoral. Por supuesto. Roberto le pregunta, a veces como ciudadano tengo yo la impresión que cuando llegan los cargos que nosotros votamos en las urnas, llegan, se sienten y dicen, uy, esto está mal todo, lo que han hecho no está nada bien, me han dejado quebrada la prefectura. Así que borrón y cuenta nueva, porque tengo yo pues la última, soy la mejor luz en la oscuridad, ¿no? ¿Cómo ves esto del borrón y cuenta nueva en la parte, en el cargo? ¿Con qué te quedarías de las anteriores prefecturas de Pichincha para poder continuar? ¿O no? ¿O no te quedas con nada? Un administrador, lo peor que puede hacer es desechar absolutamente todo lo anterior y dedicarse cuatro años a criticarle, ¿no es cierto? No puede ser. O sea, por más mala que sea una administración, algo bueno queda. Yo creo que en la prefectura de Pichincha el mejor capital que tiene es su gente. ¿Ok? Sus trabajadores, porque son gente que tiene muchos años, claro que también hay nuevos políticamente metidos y que responden a la acción de la administración actual, pero yo conozco un gran capital humano de profesionales realmente honestos, capaces, preparados, que están ahí y que no están siendo aprovechados. Conozco proyectos que están durmiendo el sueño de los justos en los archivos de la prefecta y que no han sido tomados en cuenta. Conozco profesionales que incluso han logrado premios internacionales para la provincia de Pichincha por su gestión en el Chocó Andino, por ejemplo, y que no se conoce. Entonces vamos a rescatar a ese personal profesional, técnico, que además de elegir a la provincia y que empoderada como está, nos van a ayudar a hacer una gran gestión. Por supuesto. ¿Cómo elegir? Porque entiendo que la máxima dignidad tiene cargos de libre remoción, ¿no? O sea, llegas a la prefectura en 2023 y se le van a designar directores, coordinadores, etc. Exactamente. ¿Cómo buscas esos profesionales? ¿Te buscas, qué sé yo, 20 panas, 50 panas que son de tu confianza, que van a ser leales a ti? ¿O cómo te buscas esos profesionales para ocupar esas direcciones? Mira, yo creo que en todos los órdenes de la vida vos tienes que tener gente de confianza. Sí, correcto. Pero sobre todo, gente que sepa lo que hace. Entonces nosotros tenemos que combinar confiabilidad y profesionalismo, indudablemente. Además, en una institución como la Prefectura Provincial de Pichincha no puedes meter a todos tus amigos, de ninguna manera. Tienes que aprovechar lo que tienes como capital humano. Bueno, cuando yo estuve en la dirección administrativa del municipio, puse tres personas a la domina. No puse más. Vale. Acá vamos a hacer lo mismo. Rescatar el personal técnico que ya tenemos en la prefectura. Poner, lógicamente, los directores de confianza que se deban tener. Pero siempre con una prueba absoluta de capacidad, de técnica, de conocimiento y de compromiso con la provincia. Correcto. Es la única manera de trabajar. O sea, no se puede hacer otra cosa. Los amigos son necesarios. Pero si es que no son competentes en lo que hacen, están mejor siendo tus amigos y no tus funcionarios. ¿No es cierto? ¿Cómo combatir la corrupción? ¿Cómo luchar con esa corrupción que a veces está en las instituciones? Lo primero, dando ejemplo, Pablito. Si es que el prefecto es honesto, la gente es honesta. O sea, nadie va a venir a proponerme a mí ningún negociado porque saben que se tocarán con la puerta en las narices. Y no solamente con eso se harán todas las denuncias y demás para que nadie se atreva a proponer ningún tipo de indecencia a ningún nivel. Ni al más alto, ni al más bajo. Ahorita que estamos pasando por este mismo edificio precioso de la... Por eso te traje por aquí para ver qué me cuentas de esto, ¿no? Imagínate que esa cara que aparece en ese mural es la misma cara que el pintor de este mural ponía en sus tweets porque es amigo de la prefecta. Y es la cara de la prefecta. O sea, ¿cómo puedes vos hacer un monumento a la personalidad? Gastarse 500 mil dólares. Que se dice rápido, ¿no? Pero se dice rápido, pero imagínate, 500 mil dólares serviría para dar un sueldo básico a más de mil familias. Por supuesto. A más de mil familias. Eso no se lo puede hacer definitivamente. Pero mira este parque cercado. Este debería ser... No era así. Claro, debería ser la plaza de Pichincha, la plaza de la provincia. Ahí tienen un teatro que nunca ha funcionado en los subsuelos. Pero tienen además un parqueadero que es un muladar. Ahora es bodega de Alianza País, ¿no? Paseas por ahí y los malos dolores son terroríficos. Sin embargo, dicen que se han gastado no sé cuántos cientos de miles en arreglar esto. O sea, encercarlo. ¿Qué fuerte? Es una barbaridad. Entonces, esta plaza se va a convertir en la plaza del Pichinchan. Efectivamente, aquí vamos a tener eventos culturales permanentemente gratuitos. Ese teatro tiene que salir también para que nuestros artistas puedan ocuparles sin costo. Para que la gente venga a conocer de la cultura de cada uno de nuestros sectores. La cultura pichinchana es riquísima. No solamente las artesanías. Esa es la cara que ponía Pavel Ewez. En sus Twitter para defenderle a la amiga cuando le estaban atacando por todas las irregularidades que cometió. Pues porque no le pusieron el grillete de gana, ¿no? Claro. No es por malas gentes que está clara. Exactamente. Entonces, este no es afán de criticar. Yo realmente vivo dando soluciones. En mi vida entera siempre he tratado de buscar soluciones y no criticar y quedarme ahí. Correcto. Porque es lo más fácil. Pues puedes dañar. Es mucho más fácil dañar que construir. Yo he sido un ejecutor toda la vida. He sido un constructor toda la vida. Roberto, cuando pienso en la parte de salud, no sé cuánta competencia en la parte de salud tenga la prefectura. Pero a mí lo primero que se me viene a la cabeza son los coreanos poniendo acupuntura aquí en los bajos. Claro. Entonces, ¿cuáles son tus propuestas, la línea de que tienes tú para...? Realmente salud no es uno de los ejes que debería primar en la prefectura, pero ahora está como función, porque ya se apropiaron de esa función. El problema es que no funciona. Salvo los coreanos acupunturistas que efectivamente tuvieron mucha fama en alguna época. Sí, sí, sí. Ahora se han puesto centros médicos, centros de salud en diferentes sitios de la provincia, pero no dan ningún servicio. Entonces, tenemos que optimizar lo que tenemos. O sea, como idea no estaba tan mal. No estaba mal porque te dedicas un poco al ser humano, ¿no es cierto? Pero hay que hacerlo bien. No hay que hacerlo a medias y favorecer a los que menos tienen. Yo ayer estuve en una clínica de diálisis con los enfermos de diálisis, porque yo también tuve un problema de riñón y conozco lo que sufren. Y realmente ellos me decían, miren, no tenemos pastillas. Aquí muchas veces nos regalan esto, en una fundación japonés, curiosamente. ¿Por qué la provincia de Pichincha no se dedica a esos enfermos terminales, por ejemplo? A esas zonas en donde menos dinero hay para poder favorecer. Entonces hay que reestructurar el sistema de salud. Con una acción mucho más puntual, ¿no? Porque te pasa que suena lindo poner el centro médico, pero si no lo puedes sostener. Claro, no te sirve de nada. Es como ponerle la tasa de 18 dólares y no arreglar las carreteras. Claro. Definitivamente. Lo mismo tiene funciones en educación. Imagínate que regalaron miles, miles de computadoras pequeñas a los... Se suponía que era para las escuelas y los colegios de la ruralidad. Y cuando tú vas a ver encuentras en las bodegas, dañándose estos miles de computadores, en cualquier pueblo a donde vayas, esas computadoras no prestan función. O sea, solamente se prestan al momento político y no a la realidad, ¿no es cierto? Qué tristeza. Eso no se puede hacer. No hay cómo desperdiciar un centavo. Yo estoy convencido de que la persona más pobre es la que más eficiencia tiene que dar a sus recursos. Y en esta época de pandemia, peor todavía, yo estuve enfermo de COVID y realmente estuve a punto de morirme. Estuve grave, grave, precisamente por estar repartiendo kits alimenticios en las zonas rurales de Quito, en la zona periférica de Calderón, por estar siempre junto a la gente, por hacer... En la máxima, cuando no habían todavía ni vacunas. En la de julio, julio del 20. Y no antes, en abril del 21, cuando todos los hospitales estaban públicos. Qué fuerte. Imagínate que estuve unos tres días en el Hospital del Seguro en el Sur, porque no había un hospital en ninguna parte que me acepte. Algunos análisis me hicieron en el Hospital de los Valles, pero ya no tenían UCI, no me pudieron recibir. Entré al Hospital del Sur y en el Hospital del Sur no tenían ni mascarillas para ponerme. Qué tremendo, claro. Al tercer día, cuando yo ya no tenía ni conocimiento, le dijeron a mi esposa que por favor me saque de ahí, porque si no me iba a morir. Y gracias a la acción de grupos de amigos, efectivamente me consiguieron una habitación en el Metropolitano. Claro, me salvaron la vida para hacer 30 días en terapia intensiva. Madre de Dios, Roberto. Pero aparte de esto, soy un superviviente. Y el costo, imagínate, te toca vender parte de tu patrimonio para atender tu salud. Una persona que no tiene ninguna posibilidad muere simplemente. Así es. Entonces los sistemas de salud en el Ecuador no funcionan. Hay que reforzarles, pero bien. Correcto. Aparte de esto, esta experiencia con el COVID que me tuvo al borde de la muerte también me genera una nueva expectativa de vida. Mi capacidad de servicio ha sido demostrada todos los días de mi vida con la gente que menos tiene. Pero con lo que tú tienes de tus haberes personales, no puedes suplir la gran demanda que hay a nivel nacional y provincial. Y solamente se lo puede hacer a través del poder político ejercido a través de instituciones como la prefectura. Entonces puedes ampliar tu capacidad de servicio. Puedes trabajar en beneficio de los demás con honestidad, con rectitud, con compromiso. Honrando tu nombre y tu palabra. Ahora, no hay otra manera de vivir la vida. Yo en mis empresas no despedí a un solo trabajador en época de pandemia. Bien, Roberto, gracias. A pesar de que yo estuve enfermo y estuve en la cama, prioridad número uno a mi esposa y a mis hijos, ningún trabajador afuera. Nos mantenemos con lo que tengamos, aunque tengamos que subsidiarles, pero esas familias tienen que tener su alimento. Y ahí están, efectivamente. Ahí están. Hasta ahora, claro, la gente se compromete cuando ve que hay también compromiso de parte del dueño de la empresa. Que somos trabajadores iguales, que somos seres humanos iguales. Yo busco la equidad. No hablo de igualdad. Mira, busco la equidad porque creo que la equidad tiene que darse en la igualdad de oportunidades para todos. Y si uno tiene un poquito más que los demás y puede hacer un emprendimiento, el generar un puesto de empleo es salvar a una familia. Es generar una sociedad mejor. Es propender a que nuestros niños tengan educación, tengan cultura, pero a partir de la base. O sea, tenemos que partir de la base. Como siempre decía Rodrigo Borja, las sociedades tienen que construirse desde abajo para arriba. Lo mismo que los edificios. Y esa es mi filosofía de vida. Roberto, el tema de la ciudad, yo me lo topaste antes cuando me hablabas de vías, etcétera, ¿no es cierto? ¿Cuánta parte de la competencia? Porque, claro, chapas no tiene la prefectura para ponerles en la calle, ¿no? Hay chapas solamente en las puertas de las oficinas de la prefecta, que ya tiene tres pisos de seguridad. Una puerta de vidrio, otra puerta metálica y ahora hasta claves de exceso. Tremendo, claro. Entonces, ¿dentro de tu plan tienes algún de cómo articular ejes de seguridad? A ver, hay que trabajar en varios temas. Fundamentalmente, tenemos que ser apoyo de las instituciones dedicadas a la seguridad, ¿no es cierto? Tenemos que propiciar sistemas de comunicación. Nosotros tenemos, para que los sistemas de comunicación funcionen, nosotros tenemos que poner internet gratuito en toda la provincia. Porque ahora la comunicación es digital. Tenemos un sistema de radio hecho por la prefectura, que comunica toda la provincia y que no funciona. ¿Así? Así es, así de simple. ¿Qué cosa? Entonces, todos los que se han hecho, votados, absolutamente votados. Hacen el contrato con un amigo, ni los prueban a los equipos y luego los meten en las bodegas, porque ahí están. Bueno, hemos comprobado que no funcionan, no tienen ni los elementos básicos para el monitoreo, ni nada. Entonces, tenemos que hacer un sistema de comunicación íntegra. Tenemos que tener pantallas, tenemos que tener cámaras, tenemos que tener timbres de auxilio, pero que interconecten a toda la provincia con los puntos del 911 y de la Policía Nacional. Además, en los pueblos cercanos de Quito, también tenemos centralitas para atender las necesidades básicas de la policía, pero que están desatendidas, no tienen los más elementales servicios básicos, entonces la prefectura puede encargarse de dotarles de eso, ¿cierto? Tienen carros que no sirven para nada, tienen motos que no funcionan. Entonces, fallan los planes de mantenimiento y esas cosas. Absoluto, absoluto. Entonces, la prefectura puede empeñar un poco del dinero que desperdician en favorecer a estas instancias que nos ayudan en la seguridad ciudadana. Pero sobre todo, vamos a trabajar en la comunicación, en la conectividad, en el emprendimiento, en el empleo para poder generar seguridad. ¿No es cierto? Lo que te decía hace rato, o sea, yo estoy convencido de que la seguridad se genera exclusivamente con cultura, educación y trabajo. Eso me decías. ¿Cierto? Nada más. Si la familia tiene trabajo, el muchacho, el joven emprendedor tiene trabajo, entonces no se va a preocupar de otras cosas. Y vamos a favorecer también a aquellas empresas, empresarios, florícolas, agrícolas y de todo tipo, que favorezcan a los jóvenes en su primer empleo. Les vamos a apoyar eliminándoles una cantidad de trabajo. Primero, la prefectura provincial mía va a ser una prefectura cero papeles. Vamos a eliminar absolutamente toda la tramitología. Exactamente. Vamos a trabajar en forma digital. Eso, si es que funciona bien, te elimina absolutamente todo el manejo de coimas que tienen los funcionarios públicos. Ahí ya tienes muchas cosas a ahorrar. Pero adicionalmente, cualquier solicitud tiene que tener un programa de seguimiento inmediato para que, no es que hagas la solicitud en línea, pero que se te demore en dos, tres meses en contestarte, porque ahí vuelve otra vez el tema de las coimas. Entonces, trámite ingresado, la ley te permite 15 días, si no hay 15 días respuesta, el silencio administrativo, no vamos a llegar a eso. En ocho días deberían estar despachados absolutamente todos los trámites y sin costo, porque es el peor problema que tenemos para cualquiera. Tendrías discrecionalidad para hacer las cosas, no que a los panas les das la mano y a los que no son tus panas, bueno, ahí te encargas. Exactamente. Esa es una administración que no ve el rostro, que ve el ser humano, ¿no es cierto? Es una administración que atiende a todos por igual, ahí viene la igualdad. Ahí viene el socialismo democrático que yo predico y practico. Ahí viene el cumplimiento de nuestros postulados de justicia social con libertad. Correcto. Entonces, trabajar con identidad ideológica también es fundamental, porque si no tienes ideología no tienes rumbo. Exacto. Entonces, yo creo que la ideología es la que determina el camino del gobierno. En todas tus acciones, claro, en la parte de los cargos públicos. Y también en tu vida privada. Por supuesto. También en tu vida privada. Por eso te decía yo que no he despedido a un solo de mis trabajadores durante la pandemia. Es otra forma de hacer justicia social con libertad. Y además tratarle al ser humano como debe ser tratado. Entonces, estamos hablando de cosas que aparentemente son elementales, pero las cosas elementales son las más importantes de la vida del ser humano. Estamos llegando ya aquí al Teatro México, a Chimbacalle, que es lo que pasa. ¿Sabes exactamente dónde? Tenemos una minga en la casa comunal, pero no te preocupes, igual este es mi ambiente. Ah, es que claro. No, por todo. Guíame por dónde te llevo. Yo creo que podríamos quedarnos en el Teatro México, porque no vale la pena que empieces a subir nuevamente y te das otra vuelta. No pasa nada. Lo que sí te iba a decir, Roberto, es siempre el tiempo en los carpools huele. Estamos ya por casi sobre la hora, fíjate. Sí, sí, realmente. Lindo. Y, ¿cómo es esto? Siempre les dejo a las personas que me han acompañado aquí, un minuto, dos minutos, tres minutos, lo que tú quieras, Roberto, para, ¿cómo es esto? Que nos digas a los pichinchanos, a quienes escuchamos Ciencia de la Vida Cotidiana, ¿por qué Roberto Altavirano es la mejor opción que tenemos para el prefecto de Pichinchano? Te agradezco, mi querido Pablo, realmente la oportunidad que me das mirada. Yo sé que necesito la provincia porque he vivido visitando todos los parajes de nuestra provincia y conozco al pichinchano en forma total. Pero no es por esto que soy la mejor opción, es la experiencia que tengo, es el trabajo que he desarrollado. Y porque ya tenemos los planes clarísimos, nosotros vamos desde el primer día, primerito, como te decía, a eliminar esa tasa famosa que no nos beneficia en nada, fuera los 18 dólares. Segundo, a construir el túnel de Bombolí para poder habilitar la vía a Loac-Santo Domingo y disminuir el tiempo de viaje entre Quito y la costa ecuatoriana. Vamos a mejorar ese gran sistema vial que es totalmente malo del noroccidente. Adicionalmente también vamos a hacer una gran red de riego, de canales de riego primarios, secundarios y terciarios porque eso nos va a favorecer el emprendimiento del sector agrícola, pecuario, ganadero. La obra pública tiene que ir con la obra privada. Vamos a construir ese puerto seco que es un sueño realmente de la provincia de Pichincha y que nos va a permitir favorecer a los emprendedores, a los comerciantes, mejorar la movilidad de Pichincha. Entonces, lo que te digo fundamentalmente es que el ser humano va a tener el sitio central de desarrollo en mi administración y vamos a trabajar juntos con los pichinchanos para mejorar nuestro nivel de vida. Eso es lo más importante. Perfecto, Roberto. Muchísimas gracias. Te agradezco por tu tiempo. A ti, mi querido Paulito. Por compartir aquí en CINC la vida cotidiana. Te agradezco realmente el tiempo que me has obsequiado y espero que esta comunicación sirva sobre todo para que nuestros jóvenes se empapen un poco en nuestros proyectos y puedan empoderarse conociendo un poco más del candidato y elijan bien. Yo por eso creo que Roberto Altamirano es la mejor alternativa para Pichincha. Te agradezco, señor. Muchas gracias, mi querido Paulito. Muy amable. Gracias, mi querido Paulito.